Hola amigos, bienvenidos. Esto es JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto y es martes 19 de febrero del año 2019. En la parte inferior de sus pantallas aparece la página web de nuestro canal www.jn19televisión.com y recuerden que estamos en Movistar TV Canal 574, la 24 horas del día y la gran novedad es que estamos a nivel nacional para todos ustedes. Bien, hoy la Iglesia Católica, 19 de febrero, celebra a San Auxibio, primer obispo de Chipre. Esto nos remonta hasta el siglo primero de la era cristiana. San Auxibio sirvió como el primer obispo de la isla de Chipre por cerca de 50 años. Esta isla está ubicada en el mar Mediterráneo a 113 kilómetros al sur de la actual Turquía y hoy forma parte de la Unión Europea. Este santo de la Iglesia Católica es originario de una familia pagana de Roma. Pese a que su padre deseaba que él contrajera matrimonio para alcanzar su mejor estatus social, él solo deseaba volverse cristiano. Conozca un poco más sobre la vida y obras de este santo por medio de la página que tienen ustedes en pantallas. Y en su primer encuentro de familias cristianas que se realizó el pasado domingo 17 de febrero, los integrantes del movimiento familiar cristiano en el Perú participaron en una jornada de animación pastoral donde han compartido sus experiencias matrimoniales, claro, a la luz del Evangelio. Veamos. En 2019, las familias peruanas realizaron un encuentro de animación pastoral organizado por el Movimiento Familiar Cristiano en Perú, MFC, que pertenece a la Confederación Internacional de Movimientos Familiares Cristianos, con la finalidad de reflexionar sobre la labor apostólica y evangelizadora de las familias peruanas, como nos lo cuentan Denise y César, presidentes del Movimiento Familiar Cristiano en Perú. Bueno, hoy día estamos desarrollando el Encuentro Nacional del Movimiento Familiar Cristiano en Perú del año 2019. Es un encuentro donde los MFCistas estamos reflexionando sobre nuestra labor apostólica evangelizadora de las familias peruanas. Es la oración como aquella herramienta, aquel instrumento valioso para poder nosotros seguir nuestra vida de apostolado de manera personal, de manera conyugal y de manera familiar. En Latinoamérica, el acompañamiento a las familias busca vencer todo tipo de dificultades que produzcan la desunión familiar. Marcos Álvarez y Alicia Quiñones, una pareja de esposos paraguayos, presidentes de Latinoamérica, nos comentan su experiencia. El Movimiento Familiar Cristiano es un movimiento de acompañamiento a matrimonios y familias y proponemos una metodología de acompañamiento, un proceso que puede durar como mínimo tres años y que nos va a fortalecer por el resto de nuestras vidas como familia y matrimonio. En general lo que buscamos es que cada hogar sea un pequeño pedazo del cielo aquí en la tierra y dentro de eso hemos, digamos, recibido familias y dentro del Movimiento Familiar Cristiano en una etapa casi de desintegración y ya dentro del proceso se fueron sanando y formando una excelente familia otra vez. Fundado en 1950 por el sacerdote pasionista Padre Pedro Richards, el MFC agrupa actualmente 43 países de Europa, entre ellos Suecia, Hungría, España y recientemente Roma, como nos lo cuenta Rosalinda Campos y Jorge Carrillo, esposos mexicanos que llevan adelante esta labor. El movimiento que no, ahora sí, que no se mueve termina por acabarse. Ahí nos pasó esa situación, el movimiento creció mucho, llegó a tener bastante membresía, pero decayó y desapareció. Actualmente lo acabamos de reiniciar, ahorita tenemos 15 familias en una parroquia, tiene un año, solamente un año, y también en Malta, ahí Europa. En Asia sí tenemos presencia, en Tailandia, en Sri Lanka, la India, Filipinas, que es el más grande, ahí hay más de 10 mil familias en Filipinas. En Australia solamente, perdón, en Oceanía solamente en Australia, dos ciudades, Sydney y Melbourne, y en África solamente en un país, en Malawi. ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido? Bueno, que la familia, a pesar de la realidad que se está viviendo, a veces es muy difícil, la realidad familiar que se vive en países como en España, digamos con otra, o en Europa en general, con otra problemática un poco distinta a la de Latinoamérica. Sin embargo, hay esperanza, porque hay familias, hay jóvenes que todavía están apostándole a esta primera iglesia doméstica. El MFC tiene más de 50 años promoviendo esta misión en el Perú. Se encuentra en Piura, Tarapoto, Chiclayo, Lima, Ica, Arequipa y Cusco. Y en nuestros estudios se encuentran Tanja, Janet Tapia Watson y Javier Arturo Ñaupari Vázquez. Ellos son un matrimonio y forman parte, o son coordinadores, de la Parroquia Virgen de Fátima de la Unidad Vecinal Número 3 en Lima. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar con Tanja. Sí, Tanja, en principio, ¿cuántos años de casado? 21. 21 años de casado, ¿sí de conocerse? 25 en total serían. ¿Y cuáles son los desafíos principales que hay en cuanto a una familia, un matrimonio aquí en el Perú, ya en estos tiempos que por demás son convulsionados, sobre todo para la familia? Tanja. Bueno, primeramente que hay mucha falta de compromiso en relaciones duraderas. Las relaciones son muy rápidas, acaban rápido. Se traslada, pues, todo esto de la idea del Internet. El joven traslada mucho de la idea del Internet, que es simplemente descartar personas. Es una sociedad que nos está, quizás, conduciendo, pero no correctamente, sino equivocadamente, ¿no? Nos aleja de los compromisos, de la responsabilidad, de asumir el amor con el amor verdadero, que tiene como consecuencia una entrega, un compromiso, un voy a estar contigo en los momentos difíciles. Y eso lo vemos, ¿no? En nuestra comunidad parroquial, ¿no? Correcto. Javier, ¿el amor verdadero qué cosa? ¿Es una nube de algodón en la que están los dos todo el tiempo? No, el amor verdadero es una decisión, ¿no? Es, digamos, entregar ese primer sentimiento que sientes por aquella persona amada, que luego va a ir madurando, ¿no? Hay varias etapas, ¿no? En las cuales luego vas a, digamos, en ese amor que va madurando, vas a llegar al final a un compromiso, ¿no? En el cual, como bien dijo Tanja hace un momento, ¿no? Es en las buenas, en las malas, en todo momento, ¿no? No es un amor que, digamos, no es solamente ver las lucecitas que ves al inicio, sino después ya es una decisión. Antes de entrar a profundizar el tema, en los medios de comunicación seculares vemos mucho esta política del descarte o esta cultura del descarte, que en realidad es un tipo de cultura de muerte, por cierto, en la que ya hubo una situación complicada entre la pareja, digamos, no es el caso de ustedes, de hecho, pero se da la infidelidad, que es un error típico o una situación típica en las parejas y se termina. Porque el que te la hizo una vez volverá a hacer lo mismo. La sociedad está de pronto enfocada a terminar con la familia desde este punto de vista. ¿Es así, Tanja? Así es, porque desde que se propone la convivencia ya estás acomodándote en el lado de que voy a probar, vamos a ver si nos resulta. La convivencia sin compromiso. Es decir, sin compromiso. Entonces ya hay un, mira, estoy contigo, pero si pasa esto, no, imagínate que te enfermes. No, yo no asumo más responsabilidades. Solamente en lo bonito, en la diversión, porque es lo que la sociedad nos dice, vive el momento, vive la emoción, vive lo momentáneo, cuando eso no es realmente amado. Por ejemplo, si a una madre le va a gustar acaso levantarse en la madrugada a atender al bebé, no, pero lo hace por amor, porque tiene que atender a un bebé. Y hay cosas que tenemos que hacerlas, no porque me gustan o porque me causan placer o me satisfacen en el momento, sino porque son parte del amor y la responsabilidad que me va a llevar a la felicidad, ¿no? De ver esa realización. Esa gran diferencia se marca en lo que es una convivencia de hecho, porque así lo llaman las leyes en nuestro país, a lo que es una convivencia teniendo a Cristo en medio, en el sagrado sacramento del matrimonio. ¿Esa es la diferencia, Javier? Sí. Nosotros hicimos unas estadísticas hace un par de años, ¿no? Y en nuestra parroquia, entre los padres de familia de la primera comunión, prácticamente la mitad de este grupo de padres de familia, que más o menos eran de 80 niños, habían recibido el sacramento del matrimonio. La otra mitad o convivían, o los niños o de repente eran padres separados, ¿no? Pero eso te marca o es una representación de la realidad que vive en nuestro país, ¿no? Es que lamentablemente tenemos cada vez pocas personas que se acercan verdaderamente al matrimonio, ¿no? Claro que sí. Quizás lo ven más como la ceremonia, la fiesta y después de un corto tiempo ya se están separando. O lo toman como algo superficial. Sí. Pero si superficial, también, ni siquiera por eso se compromete, ¿no? Sí. No hay nada más que ello. ¿Quiénes se ocupan de fortalecer los matrimonios ya en una, de pronto, reunión en una comunidad familiar? Porque se reúnen matrimonios para ayudarse mutuamente en principio. Bueno, nosotros somos coordinadores de la pastoral familiar de la parroquia Nuestra Señora Fátima, del cercado de Lima. Y actualmente somos alrededor de 17 matrimonios que nos reunimos todos los sábados y siempre hacemos invitaciones para que puedan cada vez acercarse más matrimonios. Recién estas dos últimas semanas tuvimos la visita del psicólogo Rafael del Busto, que es docente de las universidades San José y Sapince, para hablar sobre las etapas del amor y cómo vivir un mejor matrimonio, ¿no? Y tuvimos una asistencia importante, tanto de jóvenes en la primera charla y también de matrimonios. Porque trabajamos también de la mano con la pastoral juvenil de nuestra parroquia, ¿no? Muchos de los integrantes de esta pastoral juvenil también son nuestros hijos. Así. Y entonces tratamos de ayudarlos, fortalecerlos y eso creo que es muy importante, ¿no? Y entre este número de familias que hay en la comunidad, ¿cuánto tiempo en promedio tienen de casados? No todos, digamos, tienen el mismo tiempo. En un rango, los mayores tienen alrededor de 42 años de matrimonio. Escuchando su placa, ¿no? Sí. Sí, ya. Y los más jóvenes quizás más o menos están 6 años. Y me imagino que los de más experiencia ayudan a los que la tienen en menos cantidad de tiempo. Por supuesto, sí. Y somos, digamos, matrimonios también que no solamente nos reunimos en familia, sino también damos un servicio a los padres de familia de primera comunión, cuando inician las charlas de primera comunión. Y ahí tratamos también de darnos, aparte de los tiempos que nos reunimos como comunidad, también dar este servicio de poder dar estos testimonios, charlas también a los padres de familia. Y claro, es un poco difícil, pero algunos de ellos se han integrado también, muy pocos, pero se han integrado también a nuestra pastoral. Y eso nos da mucha alegría. ¿Y por qué es tan difícil, Tanya? Difícil a veces integrar a la familia, traerla de nuevo a la iglesia, porque muchos se han instalado en la comodidad de lo material, del tener, ¿no? En nuestra sociedad la familia está muy confundida. Piensa que el dinero le va a dar la felicidad, que el tener, que el acumular, el pensar en el futuro, ¿qué van a hacer mis hijos sin pensar en el presente y sin poner atención al presente, ¿no? Donde ya están los problemas en el colegio, los chicos manifestando problemas por falta de amor, ¿no? Es decir, en vez de poner en el centro a Jesús, en el centro el amor de nuestro Señor, ponemos otras cosas que nos alejan más y nos causan un vacío existencial. Muy bien. En otra oportunidad, sin duda, hablaremos de cómo es esta convivencia ya con los hijos, porque de hecho es un tema también importante, porque de ellos aprendemos también y ellos aprenden mucho de nuestro ejemplo como padres. A ambos, a Tanya. Javier, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Me decía, Javier, de que hay actividades que se van a realizar en marzo. En marzo, el 9 de marzo, vamos a proyectar la película Fátima, el último misterio. El año pasado lo proyectaron los cines y hemos conseguido la película. Bien, bien. Y la vamos a proyectar en nuestra parroquia. Genial. A las 7 de la noche los esperamos en la parroquia de Fátima, en la nueva vecinal número 3. Bien, sigan ayudando además parejas. De hecho, invitan a parejas incluso que no están casadas para que se animen a vivir el sacramento. Exactamente. Ellos son, digamos, el objetivo más importante en estos momentos. Sí. Así es, así es, para que puedan traer a Jesús al centro de sus familias y ver la alegría que les trae el Señor. Tenemos testimonios de matrimonios también. Qué bueno. Que han pasado por ello y que ahora están felices y dicen el cambio que ha dado sus vidas. Muy bien. Solo recordar un mensaje, el matrimonio feliz y duradero es de tres. Dios, tú y yo. Así es. Muy bien. Feliz felicitaciones a ambos. Éxitos en su matrimonio, a sus hijos y a todas las personas que se encuentran en esta comunidad. Un saludo especial de parte de JN Noticias y de todos nuestros televidentes. Si ustedes participen en sus respectivas comunidades parroquiales en cuanto al tema familiar, hay que integrar a la familia, hay que poner a Dios en medio de todos nosotros para que nuestra sociedad, la pequeña sociedad, nuestro núcleo y luego la sociedad en general se pueda ver beneficiada de todo ello. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa. Volvemos.